Buenos días y bienvenidos a esta charla. Yo soy la doctora María García Jiménez y soy una hematóloga oncóloga en entrenamiento. La charla de hoy se titula cómo prepararse para una visita efectiva con su médico. Las metas de esta charla son las siguientes. Esperamos que después de esta charla los participantes podrán identificar preguntas que deben de hacer a su médico durante su batalla contra el cáncer. Identificar técnicas que puedan utilizar en sus visitas médicas para que éstas sean exitosas y efectivas. Entender lo que significa abogar por su propia salud y tener algunos tips para que usted pueda abogar por su propia salud. Y esperamos que los participantes después de esta charla tengan reconocimiento de lo que es un equipo médico y cómo le puede ayudar. Para lograr estas metas cubriremos los siguientes temas. El propósito de una visita médica con un oncólogo. ¿Cómo prepararse para una visita con un oncólogo? ¿Qué debe llevar a su visita? ¿Qué preguntas debe de hacer durante su visita? ¿Qué puede hacer durante y después de su visita? ¿Cómo puede usted abogar por su salud durante y después del cáncer? Y ¿Qué es un equipo médico? Empezaremos por platicar sobre qué hacer antes de una visita médica. Para empezar, me gustaría repasar lo que es el propósito de la visita médica. Específicamente, el propósito de la primera visita médica, al igual que visitas médicas subsecuentes. Por lo general, la primera visita médica sirve para que ustedes conozcan a su médico y a su equipo médico. Su equipo médico, de lo cual vamos a platicar más al rato, puede incluir recepcionistas, enfermeras o enfermeros, asistentes médicos, asistentes médicas, enfermeros o enfermeras practicantes y trabajadoras sociales. Sus visitas médicas todas tienen el propósito de darle la oportunidad a usted de mejor entender su diagnóstico, su prognosis y su plan de tratamiento. Estas cosas principalmente serán discutidas durante la primera visita médica, pero usted puede volverlas a platicar con su médico en visitas subsecuentes. El propósito de todas las visitas médicas son de establecer expectativas con su médico. Esto se refiere a platicar con su médico sobre qué esperan usted y su médico de modo realista lograr con su tratamiento. También de platicar sobre qué tipo de información quiere saber usted y cuánta información quiere saber. E incluso de platicar sobre a quién más quiere usted involucrar en su cuidado, cuáles son las otras personas con las cuales quiere que su médico comparta información sobre su condición y su tratamiento. Las visitas médicas también sirven para darle a usted una oportunidad de contar su historia y compartir sus preocupaciones. Y sirven para darle a usted una oportunidad de estar cómodo o cómoda con su plan de tratamiento y con la comunicación con su médico. Ya habiendo repasado el propósito de las visitas médicas, vamos a platicar sobre cómo se puede preparar usted para su visita médica. Tenga accesible su historial médico para que sea fácil compartirlo. Tome nota de cualquier otra condición por la cual haya recibido tratamiento o esté recibiendo tratamiento. Tome nota también de los síntomas que llevaron a su diagnóstico y de cualquier otro síntoma que esté teniendo antes de su visita. Tome nota sobre si ha recibido algún tratamiento para el cáncer. Si este es el caso, escriba cuál fue su tratamiento, cuándo fue su tratamiento y por cuánto tiempo lo tomó. Ahora hay que platicar sobre qué debe traer a su visita médica. No se confíe de que nuestros sistemas médicos se comunican y de que toda su información va a estar disponible por medio de los expedientes médicos electrónicos. Si los tiene disponibles, traiga con usted copias de los reportes de sus scans, radios X, MRIs o CAT scans o de cualquier otro estudio relacionado a su diagnóstico. Traiga los resultados de cualquier patología o biopsia que haya obtenido. Traiga una lista de medicinas, vitaminas o remedios caseros que esté tomando e incluya la dosis. Es preferible si puede usted traer los frascos de los medicamentos o vitaminas o remedios caseros ya que de esta manera su doctor tendrá acceso a toda la información en tiempo real. Traiga algo en que tomar notas, traiga sus preguntas y traiga a un miembro familiar, amigo o amiga, vecino o vecina o persona de apoyo para que usted tenga otro par de orejas durante la visita. Ahora, ¿qué puede hacer usted durante su visita? Recuerde que si el inglés no es su primer idioma, puede y debe pedir un intérprete. Si tiene a su persona de apoyo y la va a traer a su visita, durante su visita le puede pedir a esta persona que tome notas. De esta manera usted estará 100% enfocada en hacer sus preguntas y escuchar lo que tiene que decir su médico. La otra opción es de grabación. Puede pedir permiso para grabar la visita. Recuerde que sus preguntas son importantes y su médico está ahí para responderlas o ayudarle a encontrar una respuesta. Hágalas. No tenga pena. Presente sus síntomas, preocupaciones y preguntas a su médico sin pausa. Si no entendió algo que haya dicho su médico, déjele saber y clarifique. Algunas veces, sin intención, los médicos usamos lenguaje profesional que no es fácil de entender. Sin embargo, recuerde que uno de los propósitos de las visitas médicas es de que usted se sienta satisfecho y con confianza en el resultado de la visita y en la comunicación con su médico. Durante la visita, también asegúrese de entender cuál es el siguiente paso y qué necesita suceder después de su visita. Pregunte cómo puede usted contactar a su médico si es necesario. Obtenga cualquier recomendación de tratamiento por escrito y pregunte si hay más información que usted puede llevar con usted a casa. Este diapositivo les presenta una lista de posibles preguntas que puede hacer o debe hacer durante su visita médica, principalmente durante una primera visita. Esta lista no es extensiva, pero es un buen lugar donde empezar. Las preguntas que usted puede hacer son las siguientes. ¿Cuál es mi diagnóstico? ¿Cuál es la etapa de mi cáncer? ¿Cuándo tengo que empezar tratamiento? ¿Tiene que ser inmediatamente o tengo algún tiempo para pensar? ¿Cuáles son mis opciones para tratamiento? ¿Qué involucra mi tratamiento? ¿A dónde tendré que ir? ¿Cuánto tiempo tomará mi tratamiento? ¿Cuáles son los beneficios, los posibles riesgos y efectos secundarios de mi tratamiento? Pregunte sobre estudios clínicos. ¿Qué es un estudio clínico y puede tomar un rol en el cuidado de su cáncer? Pregunte cómo se afectará su rutina diaria mientras que está bajo tratamiento. Pregunte si tendrá el tratamiento algún impacto en su fertilidad o en su salud general. Pregunte si podrá continuar trabajando o tendrá que parar. Y también pregunte cuándo es que puede usted continuar su nivel normal de actividad física. Conforme se vaya acercando al tiempo final de sus tratamientos de cáncer, también puede hacer preguntas sobre la transición. Estas preguntas incluyen preguntas como cuándo puede regresar al trabajo o qué tiene que hacer para regresar al trabajo. Después de su visita, repase sus notas y guárdelas en un lugar seguro. Es probable que su oncólogo le haga una recomendación directa sobre su tratamiento durante la primera visita. Pero tal vez usted quiera buscar una segunda opinión. Busque esta segunda opinión sin pena. Lo único de tener en mente es el tiempo en el cual le recomendó su oncólogo que usted empezara tratamiento. No quiere perder mucho tiempo. Lea cualquier información que le haya dado su médico. También puede usted buscar información en otros recursos incluyendo el internet. Tenga en mente, sin embargo, que si está leyendo información del internet, tiene que pensar en la calidad y la reputación de estos recursos y de esta información. Trate de evitar cosas como blogs o información que viene de historias personales de otros individuos, ya que usted es un caso especial y las experiencias de otros no necesariamente se van a aplicar. Platique con su familia y con su sistema de apoyo. Ahora, ya que hemos platicado de qué debe hacer para prepararse para sus visitas médicas durante las diferentes etapas de su trayectoria con el cáncer. Vamos a platicar sobre qué significa abogar por su salud y cómo puede usted abogar por su salud durante las diferentes etapas de su trayectoria con el cáncer. Abogar por su salud significa ser un participante activo en su cuidado médico, recordando que usted es el experto en su experto en su cuerpo, en su experiencia de vida, en su experiencia con la enfermedad, y en su experiencia con el tratamiento. Usted es parte de un equipo con su médico. Los siguientes diapositivos le darán ejemplos de cómo puede usted abogar por su salud durante las diferentes etapas de su trayectoria con el cáncer. Para empezar, algunas maneras por las cuales usted puede abogar por su salud antes del tratamiento son siendo honesta o honesto y presentando todas sus preocupaciones y frustraciones a su médico. No tenga pena de hacer preguntas y de clarificar si algo no tiene sentido. Recuerde que los doctores están para servirle y no se trata de complacer al doctor o al médico o de dar una respuesta correcta o incorrecta, sino de tener buena comunicación. Comparta sus pensamientos. Su doctor quiere saber lo que usted está pensando, aunque también puede permanecer en silencio si prefiere. Y recuerde que puede pedir tan mucha o tan poca información como sea su preferencia. Hay algunas personas que quieren muchos números, muchos datos, estadísticas y probabilidades desde un principio, pero también hay otras personas que solamente quieren suficiente información para hacer una decisión en ese tiempo y luego aprender poco a poco durante su trayectoria. Para abogar por su salud durante su tratamiento, sea abierto o abierta y comparta con su médico cualquier síntoma físico con su médico cualquier síntoma físico o mental que esté sufriendo. Continúe haciendo preguntas y tomando nota de sus tratamientos, sus resultados, sus visitas médicas. Es buena idea que usted tenga un expediente personal. Empiece a hacer planes para después de que termine su tratamiento. Y enfóquese en establecer buenos hábitos de actividad física y nutrición. Esto le ayudará a largo tiempo. Para abogar por su salud después de su tratamiento, usted puede hacer las siguientes preguntas a su médico. De nuevo, esta lista de preguntas no es bastante extensiva, pero es un buen lugar donde empezar. Puede preguntar a su médico si tiene que continuar visitas en la clínica de oncología. Si sí, ¿con qué frecuencia? Pregunte si necesita continuar obteniendo scans o estudios de sangre. Si sí, ¿con qué frecuencia? Pregunte si debería usted esperar efectos secundarios a largo tiempo. Si sí, ¿cuáles son estos efectos secundarios y con cuánto tiempo los debería esperar? Y puede preguntar sobre cuáles síntomas debe de usted estar monitoreando que le advertirían de una recurrencia. Es buena idea también preguntar a su médico oncólogo sobre un plan de atención para supervivencia. Un plan de atención para supervivencia, aunque puede tener otros nombres similares, es un documento con datos sobre los antecedentes de su cáncer y de su tratamiento. También puede incluir información sobre los chequeos y las pruebas que son recomendadas para seguimiento en el futuro. Y una lista de posibles efectos secundarios a largo tiempo, al igual que ideas para cómo mantenerse sano. Este documento le puede dar toda la información sobre su cáncer en un solo lugar, para que sea fácil de que usted lo entienda y también lo pueda compartir con otros médicos. Y pregunte a su médico también sobre una clínica de supervivencia. No todos los hospitales o clínicas tienen una clínica de supervivencia, pero si existe, es bueno preguntar y ver si es una opción para ustedes. La clínica de supervivencia le provee el beneficio de continuar estando en contacto con su equipo de oncología, pero el enfoque de las visitas cambia de platicar sobre tratamiento de cáncer a platicar sobre cómo usted puede tener una buena calidad de vida durante su supervivencia y cómo puede mantenerse vigilante para una recurrencia. Ya que es probable que su trayectoria con el cáncer lo lleve a una transición a continuar a ver médicos de cabecera o médicos generales, vamos a presentar algunas maneras en las cuales usted puede abogar por su propia salud durante visitas con un médico de cabecera. Asegúrese de que usted pueda describir su tipo de cáncer, su tratamiento, cuándo obtuvo el cáncer, etc. De nuevo, esto puede ser información que encuentre en un plan de atención para la supervivencia. Esté atento o atenta y reporte cualquier síntoma nuevo. No significa que haya regresado el cáncer, pero es bueno estar vigilante. Reporte cualquier síntoma que esté limitando su calidad de vida. Su calidad de vida durante la supervivencia es importante y muchas veces hay maneras de dar tratamientos para ayudar a estos síntomas. Compártelos con su médico. Es importante recordar que también tiene que cuidar el resto de su salud y por eso debe tener continuidad con un médico de cabecera. Finalmente, vamos a tomar un tiempo para platicar sobre los equipos médicos, qué consiste un equipo médico y cómo le pueden ayudar. Aunque la persona principalmente dirigiendo su cuidado durante su trayectoria con el cáncer va a ser un médico oncólogo, los médicos oncólogos trabajan muy cercanamente con otros profesionistas. Estos profesionistas hacen parte de su equipo médico. El equipo médico existe para que usted pueda navegar el sistema médico con más facilidad y éxito durante su trayectoria con el cáncer. El equipo médico puede incluir a una enfermera oncológica, quienes son las personas que administran tratamientos como quimioterapia y también pueden proveer educación al paciente. Un equipo médico también puede incluir a una enfermera practicante oncológica, quien practica independientemente bajo la supervisión del oncólogo y puede dirigir exámenes físicos, visitas en la clínica, al igual que dar recomendaciones para estudios y tratamientos o darle recomendaciones y prescripciones para manejar efectos secundarios. Un equipo médico también puede incluir a una navegadora o un navegador para pacientes o una trabajadora social. Estas personas sirven como guías que brindan apoyo a los pacientes desde el diagnóstico a la supervivencia y les pueden dar consejería sobre recursos que incluyen grupos de apoyo o ayuda financiera. Un equipo médico también puede incluir a nutricionistas, consejeros o consejeras de genética, recepcionistas y doctores de cuidado paliativo. Los doctores de cuidado paliativo son especialistas en el control de síntomas relacionados al cáncer o al tratamiento del cáncer. Estos síntomas pueden incluir ansiedad, insomnio, dolor o pérdida de apetito. Dependiendo en su tipo de cáncer, es posible que también haya otros médicos involucrados. Estos pueden ser radiólogos, radiooncólogos o cirujanos. No todas las clínicas ofrecen el mismo tipo de equipo médico, pero siempre va a tener usted apoyo durante su tratamiento y es importante reconocer a los miembros de su equipo médico y saber cómo contactarlos porque ellos le pueden brindar ayuda, especialmente cuando su doctor no esté disponible. Para resumir, recuerde que la preparación es clave. Tome notas, grabación o vaya a su visita médica con un acompañante, una persona de apoyo. Haga preguntas. Es importante que su diagnóstico, su prognosis, tratamiento y expectativas estén claras. La comunicación entre usted y su doctor es importante. Usted es parte del equipo médico. Abogue por su salud. Sepa cómo contactar a su médico y a los miembros de su equipo médico. Conozca sus recursos. Estas son algunas de las referencias de la información que se cubrió en esta charla. Si gusta usted más información, le recomiendo el sitio web cancer.net. También, si tiene algún comentario, pregunta o duda y desea contactarme, puede contactarme por medio de correo electrónico. Aquí está escrito. Y finalmente, muchas gracias por su atención.